¡Se escaparon! ¡Vamos! ¡Venga! Vean. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Además de saltar un camión, me escapé de la cárcel. ¿Qué? Vos te acabaste de ir a tu casamiento. Ya estamos completamente locas. Sí. Tía. Te amo. Te amo. ¿Por qué? Ya vamos a encontrar la manera de sacarlas ahí. Lo prometo. Y vamos a estar unidos para siempre. ¿Por esto? Por el amor. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Veo. 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 No, no, no. No, no, no. ¿Mi amor? ¿Dónde sería el lugar donde quisieras estar en este momento? ¿Ahora? Ajá. ¿Con vos acá? ¿Y aparte de eso? Aparte de eso no existe nada, la verdad. Yo quiero quedar acá con vos para siempre. ¿Sí? ¿Acá en el tren? ¿Y si pudieras escoger un lugar aparte de este tren? ¿Con vos? ¿Acá? ¿En casa? ¿Casa? ¿Dónde queda la casa en Japón? ¿En la selva? ¿Qué selva? Mi selva. ¿Cuál es tu selva? Sí. No me acuerdo, ¿cuál? Mi casa. ¿Dónde? La conocí. No. Sí, la conocí. ¿En dónde queda? Por si acaso, si algún día le tengo que ir a buscar. En Misiones. ¿En dónde? En Misiones. Ah, Misiones. Sí. ¿Ahí tienes que estar? Sí. En la selva. Ok, perdón, un segundo. No, no, no. Ay, perdón. ¿Me abrazo? ¿Me abrazo los ojos? ¿Sí? Me da que me abra un poquito las piernas. A ver, tu casa en... Ley. ¿Monte Casero, Corrientes? Ajá. ¿Pero ahí tu casa? No, mi amor, pero es para el norte. Es para el norte. ¿Qué al norte quién? Corrientes, es para el norte. Después vamos a... Ah, ¿estamos abajo de Misiones? Podemos hacer dedos porque van los camiones con la madera, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Sí. ¡Vamos! No, 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 ya. Cierra más los ojos, entonces no funciona. ¿Qué? No funcionó, no pensaste ni en tu casa. ¿No? Piensa más en tu casa. Piensa más. ¿Sí? Fuerte. Sí. ¿Ya? Sí. ¿La tienes ahí? ¿Dónde queda? Misiones. Mira. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No vamos a Misiones! ¿Estamos yendo a Misiones? Sí, mi amor. ¡Vamos! ¡Mi amor! ¡No! ¡No, Misiones! ¡No! ¿Qué piensas la mejor papelera de Andal? ¡Esta mujer la es fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Espera, espera. Perdón. Perdón. Sí, sí. ¿Qué? ¿Tenemos que cruzar esto? Sí. Ok. Perdón. Sí. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Puedes? Sí. ¿Te doy la mano? Un poquito. Vamos a cargarme esas cosas en algún momento, por favor. Sí. Estamos bien. Está bien. ¿Está bien? Gracias. ¿Está bien? Sí. ¿Puedo seguir? Sí. ¿Estás segura? ¿En qué? No. Sí. ¡Ép我不a. Sí. ¡Épau. ¡Épau. Sí. ¡Épauz. Sí. ¡Épauz. ¡Épauz. Ay, no puedo más. No, no puedo más con este vestido, Dios mío. ¿Por qué se me ocurrió? Un cincu... Ay. Ok. ¿Tengo calor? Sí. ¿Tengo calor? ¿Tengo calor? ¿Tengo calor? Te amo, ¿sabes? Te amo. Falta poco. ¿Sí? Pues sí. ¿Sí? ¿ kız? Bueno. Sí. Llegamos. ¿Dónde? ¿A qué nos vamos a sacar esta porquería? ¿Cómo? Yo, a ver, vamos. Llegamos, Llegamos, Llegamos. Espacito. Gracias. ¿Tienes alguna idea? Sí. ¿Qué? Soy bien. Para, 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 para. Yo creo que en este momento podemos hacer una decisión democrática, ¿no? ¿Vamos a liberarme? Pero podemos discutir, no, no nos vamos a deliberar, yo quiero mi mano, ¿sabes? Amo mi mano derecha, no sabes, porque puedo escribir, tengo un montón de facilidades, acabo de dar una pasión por mi mano derecha. ¿Qué? ¿Confía en mí? Sí. Cerra los ojos. No, no, no. Oh, Dios mío. No me puedes, suelta, suelta, no me puedes hacer, eso está loco, está loco en mi mano derecha, por el amor de Dios, no podíamos discutir, no podíamos hablar, no me puedes responder, no estamos liberados. ¿Qué se supone que nos vamos a ir, ah? ¿A qué arbolito nos vamos a ir, ah? ¿A qué arbolito quieres ir, ah? ¿A qué arbolito quieres ir, ah? ¿A qué arbolito me estás hablando? Ay, qué arbolito se está lindo, está que se parezca un poquito de negro. Claro, la gente de ciudad viene de la selva y empieza a hablar. He caminado con los bichitos, que los arbolitos, que la maderita, después se sienta cualquiera en la casa y está, mirad qué linda mesa de madera que tengo. La gente de la ciudad no sabe agradecer. Eso es lo que pasa. ¿La gente de la ciudad no saltó contigo en un edificio? ¿Quién saltó de un edificio? ¿Tu prima sacó de un edificio? ¿Y quién se fue a buscar? A mí me tienen condenado por cosas que yo hago. Si me hubieras avisado, fíjate que me hubiera venido con un cargo y no hubiera venido con mi espada, novia. Eso no me pasa. Usted se tiene que callar. Eso es lo que pasa. Entonces vamos a hacer una cosa. Usted se va por ese camino por donde vinimos. Camina 14 horas. Después va a llegar una persona y ya mañana va a estar lejos de Tomás, tranquila. Tomás, tranquila. Tomás, tranquila. Tomás, tranquila. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Adivina. ¿Querés ir de nuevo, Laura? Podría ser una buena idea, pero... Tengo hambre. ¡Wow! ¡Hombre! ¡Me muero de hombre! Yo también. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Qué querés comer? Vamos a buscarlo en Brasilia. No hay en la selva. ¿Sí hay? Sushi. ¿Qué es eso? ¿Sushi? Es una comida japonesa. Es básicamente pescado crudo. ¿Vas a comer pescado crudo? No, no es solo pescado crudo. Tiene salsa de soja, tiene algas, puede ser colestino. Arrón no tengo. Las algas que hay acá no las vamos a comer, seguro. Y la soja no, tampoco hay. No. Pero pescado todo lo que quiera. ¿Crudo lo va a comer? No. No. Bueno, vamos a buscar. ¿Acá no? No, acá están los cataratos, no hay. No, bújate. No. No. Amor. No. ¿Sirve? ¿De dónde sacaste eso? Del garfo. Un poquito estrechado hacia el celular. ¿Sirve? Sí, sirve. Esto no sale a dónde, amor. Dale. ¿Puedo? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué, por? Pero ahora no sé. Hay que hacer silencio. ¿Qué? ¿A mí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está en nada? ¿No está en nada? Vamos. Ok. Dale un poco. Ok. Ahora, ¿sí? ¿Así? Bien, eco. Acercate, despacito La lanza, la lanza Dale Amor, ¿no quieres que le pidas posforos a los turistas? Ok, ya entendí Hombre, hacia fuego, mujer, mira, mariposa Ay, no lo puedo creer Vení a soplar, despacito Despacito Acerca, ¿no? Ajá Bien Yo también Mujer 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 ¿Va a comer? Sí, por favor Está bien, hombre Ay, qué rico ¿Está bueno? Ay, perdón, no tengo semilleta ¿Cómo les enfrian? Ay, perdón, no tengo semilleta Casi, ¿no? No, 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 no. 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 ¿Está bien? No, no puedo más. No, me abre el pie. Falta tampoco. ¿Cuánto falta? Tres, cuatro horas, mamá. ¿Qué cosa? No puedo. Te juro, me abre el pie. ¿Estás seguro? Me mata. Sí. No te preocupes. Vamos a hacer noche acá. ¿Cómo que vamos a hacer noche acá? Sí, vamos a hacer un fuego. Puedo dormir acá. Puedo descansar un poco. ¿Acá? Sí. Me acaba de entrar una energía maravillosa. ¿Eh? Con los bichos nunca. ¿Estás segura? ¿Segura? Moré. ¿Qué? Mi amor, tu herida. ¿Está bien? Está bien. Estás con fibra otra vez. Está bien. Gracias. Mi amor. Mi amor. ¿Ah? Llegamos. 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 ¿Estás contenta? Sí ¿Qué es esa cara? Esto siempre va a ser así ¿Así? ¿Así? ¿Así como? Sucio y roto Yo también estoy sucio, Ruta ¿Cómo es mi nombre? ¿Qué? ¿Cómo es mi nombre? ¿Y algo? ¿De dónde soy? De la selva ¿Quién es mi mujer? ¿Yo? ¿Quién va a ser la mujer más feliz de la Tierra? Yo Te amo Te amo ¿Tienes alguna forma de demostrármelo? Te va a ensuciar Pero es justificado, ¿no? ¿Qué? ¿No? Mi amor, ¿podrías barrer un poquito más despacito, por favor? Por favor, me ahogué. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De Jamín. De tu ex-novia, que es distinto. Jamín no es mi novia. ¡Ex-novia! Diablo. ¿Jamín vivía acá? No mide lo mismo. Jamín... No, no, no me va a dar la pregunta. ¿Jamín vivía acá? No. Jamín vivía... ¿Y cómo está su ropa ahí si mi Jamín no vivía acá? Ah, la voy a llevar a las once de la noche hasta... ¿Qué traes a todos tus nubes aquí en la misma... Me levanto a las seis de la mañana para trabajar, Morena? No, no me voy a quedar acá. Pero... No me pienso quedar acá. No me puedo quedar acá. No quiero quedarme acá. ¿Qué va a caminar por la selva? Morena, pongas esto. No, no me voy a poner ese vestido. Morena, póngase el vestido. No me pienso poner el vestido de tu ex-novia. ¿Estás preparando mate? ¿Qué le pasa? Nada. Gracias. ¿Qué le pasa? Nada, señor. Yo me encargo. No se preocupe. No se moleste. ¿Los pies? Ajá. Señor. ¿Qué es? Tengo que explicárselo. No. Oh. ¿Por qué no se viene a mi lado un segundo? Acabo de empezar. Pero no importa. ¿Por qué no se viene a mi lado un segundo? Ay, te necesito a mi lado. Ábrese. Ábrese. ¿Qué quiere? Que me bese. Hola. 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 ¿Cómo durmió? Bien. ¿Dónde vas? Le corté un poco de leña. Ah. No, no. Yo no te acompaño, mi amor. No, no, no. Es que no quiero quedarme sola. En serio. No, estar sola voy a estar acá en la puerta. Voy a buscar leña. Pa' que no tenga frío esta noche. Ni mañana. Ni después. Nunca. Miren, son dulces. No, 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 no